¿Qué posibilidades hay para un país como Venezuela evitar que la gente se marche y no siga construyendo aquí? Uno entiende que el entorno es difícil y todo lo demás, pero también la gente tiene que pensar muy bien, no arriesgar su propio proyecto de vida. Por ejemplo, esta historia del sueño americano, esta posibilidad que hay en Estados Unidos, llegas y todo va a ser chévere, ¿es así mismo? No, 80% de las empresas, de los emprendedores fracasan. ¿Pero es de los venezolanos que se están yendo? ¿Cómo les está? Hay algunos que les va muy bien. ¿Estadísticamente? No, estadísticamente no, pero lo ha estudiado por casos y hay gente que le va muy bien y hay gente que se va con 4, con 8, con 10, con 15 millones de dólares y se devuelve o con muy poca plata o con una mano adelante y otra atrás. ¿Y los profesionales, los profesionales liberales que se van buscando también mejores condiciones de seguridad? Porque tú tienes que llegar y entender cuáles son las necesidades. Por lo menos yo busqué una compañía que estaba expandiéndose en México con la negra de Emory. Entonces tienes que buscar una compañía o un negocio que sea una necesidad insatisfecha. Por lo menos, y lo digo en uno de mis artículos, que la industria pesquera se podría desarrollar para importar a Estados Unidos, pero ni de broma vayan a Miami donde ya están todos los pescados. Vamos hacia arriba, vamos a Atlanta. Eso lo hizo Chile y el salmón chileno cuesta el doble que cualquier otro pescado. Ok, el salmón hay que criarlo, pero es por un ejemplo. Vamos también con las oportunidades en Europa y no voy a decir cuál, pero el sueño de mi vida es un negocio de Venezuela a Europa. Y creo que cuando le llegue a ser, va a ser el que va a asegurar el futuro de mis nietos. ¿Cuáles son los países europeos que más atraen a los, en este caso, venezolanos? Los españoles, por el idioma. Es más, y vamos, pero vamos a darles algo concreto y claro. La mujer venezolana es conocida en el mundo como la más bonita que hay. La más vanidosa, por lo menos. Ajá, y es en... Mira, aquí aunque hay la mitad de las personas que hay en Colombia, aún vende cinco veces aquí, más que en Colombia. Todo lo que tiene que ver con productos de belleza en Venezuela son superiores a los productos de belleza en cualquier país. ¿Por qué? Porque las exigencias de las venezolanas son tan grandes que han obligado a los proveedores o a las personas que venden productos de belleza a llegar a estándares muy altos que no hay en otros países. Por lo menos, yo he paseado por muchas playas europeas en verano y no he visto modelos de traje de baños como los que hay en Venezuela. Se podría hacer un gran negocio con los trajes de baños, pero así como con los trajes de baños, con la ropa íntima... ¿Pero para pensar en el público venezolano en el exterior o para pensar más globalizadamente? Globalizadamente. Globalizadamente. Y la Venezuela tiene ventajas competitivas. Es impresionante. Vamos a ponerlo desde este sitio. Cuando tú ves un programa de Colombia Es Pasión, que es una de las marcas países más exitosas que ha habido, y tú ves el comercial, el 20% habla de las mujeres y el 80% de Colombia. Cuando tú ves un comercial vendiendo Venezuela, el 90% es una mujer. Cuando tú ves la imagen de cuestiones como una cerveza, la imagen es una mujer. Porque aquí todo se vende a través de la vida. ¿Y la publicidad en general lo hace así en casi todos los países? No. No. No, 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 no. Eso te lo digo con conocimiento de causa. ¿Para productos como cerveza, como ese tipo de contenidos? No, no, te voy a tomar con la... Esos son más aburridos. Ese comentario te lo voy a demostrar con el ejemplo de la cerveza que más exporta en el mundo, que se llama Corona. Cuando tú vas a Cancún, hay un aviso de Corona casi que en cada esquina. Tú, lo que te venden con Corona es el estilo de vida que significa una fiesta. Que entonces, en Cancún es vacaciones, Cancún es un paraíso. O sea, provoca ir y volver a ir porque realmente es un sitio espectacular, con una atención al cliente del otro mundo, sitios como Escaret, que han sido de las experiencias más bonitas de mi vida. Y ellos te venden que ahí ese estilo de vida, ese momento, esa satisfacción está asociada a la cerveza Corona. Y cuando tú llegas a tu país, te compras una Corona, así como la mujer que acá... Te llevas un pedacito de México. Te llevas un pedacito de esa experiencia. Así como la mujer acá, de repente, vive de una fantasía y se pone el perfume porque piensa que va a ser novia de Antonio Banderas porque así se lo vendieron en la propaganda. Bueno, el Corona te vende el estilo de vida y lo que tú viviste en Cancún vendiéndolo en eso. Y es la cerveza de mayor éxito en el mundo. Volviendo al tema de Europa y las oportunidades de inversión, emprendimiento. Algunos asociados, de todos modos, a la raíz venezolana. Porque si consideramos que muchos hijos y nietos de portugueses, españoles, italianos, están regresando por las condiciones precarias de Venezuela. Si eso es un nicho de mercado, ya está saturado. No, no, no. La palabra saturado no existe. Existe la palabra no tengo perseverancia. Existe la palabra no tengo humildad para conocer mis errores. Existe reconocer mis errores y buscar cómo superarlos o mis debilidades. Existe la palabra, no tengo confianza en mí mismo, pero no existe la palabra saturado. Daniel Velázquez es también un emprendedor. Entiendo que está expandiendo algunas ideas por allí. Hay algunos webinars, inclusive, en el mapa ese de conferencias que tienes. Tenemos una cosa que realmente ha superado todas mis expectativas. Y va a ser un webinar internacional que llegamos a tener patrocinantes como la revista Emprendedores de España, que es una de las más grandes en Estados Unidos, el grupo URECA. Puedo decir, y le quiero dar las gracias aquí personalmente, a dos personas que aprecio mucho, que son Marielly y Eli Brago, que me han dado la mano en esto. Tenemos un webinar en 10 países que empieza, que se llama Estrategias de Negocios según la Incertidumbre. Esta es una teoría que ha venido desarrollando en toda mi vida. Después me di cuenta que funcionaba y ahora es mi próxima teoría del 2016. McKinsey dice que hay cuatro niveles de incertidumbre. Yo digo que son seis. Y vamos a sacarlo. Y dependiendo del país. Independientemente del país. Inclusive hay gente que se equivoca, porque cuando tú lanzas un nuevo producto en Estados Unidos, tú estás en un nivel de incertidumbre 3. No tengo tiempo para explicarlo. Y lo hacen como un nivel de incertidumbre 1 y por eso caen. Porque el nivel de incertidumbre 3 es lanzar un nuevo producto. Entre otras cosas, tú tienes que identificar ese nivel. En este webinar les voy a enseñar las características personales que tienen que tener para ser líderes y poder romper los paradigmas y crear equipos de alto desempeño. Les voy a enseñar cómo identificar el nivel de incertidumbre que tiene su negocio independientemente del país. Y les voy a dar las herramientas genenciales para cada uno de esos niveles. Ese es mi secreto como consultor. El secreto porque un muchacho de 32 años llegó a dirigir unas ventas muy grandes de un tercio de la compañía de una multinacional que era la primera en su clase. Y los secretos que han hecho que alguien que llegó a Venezuela hace poco tiempo, en tres años y medio, se ha convertido en uno de los primeros líderes de emprendimiento. Y ahorita me estoy expandiendo a toda Latinoamérica. Y por decirles algo, tengo 530 publicaciones de mis artículos en casi 90 medios de comunicación en tres años y medio, más de 66 entrevistas. Y le quiero dar las gracias a Omar porque él fue el primero que me trajo a televisión en Venezuela y el primero que me trae de forma personal porque tengo muchas entrevistas pero vi a Scalp. Tú te refieres a un programa que teníamos en Globovisión sobre economía y uno de los grandes frases de este programa era que la economía es un asunto personal. Y lo traigo a colación para cerrar con este cortísimo comentario. Si crees que la vocación personal, el cambio de actitud puede ayudar de una forma colectiva a mejorar las expectativas para un país como Venezuela. Para cerrar, Córtico. Córtico, solo te lo digo. Los que tienen actitud negativa, ni los oferto. Y el 90% de mis clientes son exitosos. Puedes sacar la conclusión en tu salto. Entonces el país puede salvarse. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Ha sido bien provechosa esta conversación. No, más bien, para mí un honor y te digo, muchísimas gracias Omar. Y nos estaremos viendo. Y para los españoles empieza un programa de micro en una televisora española. Y hay próximos programas de micro que empiezan en Miami en varias televisoras. Por si me quieren seguir viendo. Bueno, también tu Twitter está disponible aquí a través de este espacio. Está en el INSER. Ha sido el profesor Daniel Velázquez, de ELIESA, en Caracas. Consultor, experto en temas de asesoría de negocios, emprendimiento e inversiones. Ha sido para mí un gusto llevarles esta nueva conversación. Gracias a ustedes por recibirnos, por permitirnos acompañarles y llevarles estas reflexiones y estos análisis más allá del entorno venezolano, del entorno internacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Quality Engines. El Estímulo.com. Presentó. Conectport. Conectro.com. Conectro.com. Para mí que es Ribster.com. Tantro.com.